¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar jugando Plants vs Zombies 2 en el evento Juega con Plantas Caras. Nos quedamos por el nivel 4 y empezamos. Toca a muérdago misil para armarla. Después toca el objetivo para disparar. Vale, nos van a dar esta plantita. Sobrevives sin plantar en las colonias de Moe de Dave y no dejes que los zombies pisen las flores. Vale, a ver si esta plantita es buena porque si no... Empezamos, nos dan un guardacelga, que me lo voy a guardar hasta que vengan los primeros zombies. Vale, vienen por aquí. Por aquí también. Vamos a probar el muérdago misil este. Disparamos. Muy bien, nos lo cargamos. Por aquí vamos a poner más guardacelga. ¡Ah! Nos dan coco cañón también. Vale, muérdago misil por aquí. Nos cargamos al pirata. Más guardacelga. Más coco cañón por aquí. Y a ver si nos cargamos a estos. ¡No! Vale, muérdago misil otra vez. Vamos a dispararlo por aquí, por los del cono en la cabeza. ¡Bien, bien! Congelamos a bastantes. Cuidado con este, que se nos colaba. Muérdago misil por aquí. Nos cargamos al pirata. Bien, y conseguimos el nutriente. Vamos a ponerlo en el muérdago misil a ver qué tal. Por aquí coco cañón. Por aquí otra vez coco cañón. Vamos a reponer esta plantita. Más coco cañón por aquí y disparamos. Conseguimos otro nutriente. Vamos a ponerlo en el muérdago misil. Y tenemos por aquí. Vamos a ir disparando ya al muérdago misil por todos los lados. Venga, 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 venga. Y tenemos ahí un montón de guardacelgas. ¡Cuidado con este! Vamos a disparar los coco cañón. Cuidado con el... Con el zombie este pirata. Muérdago misil por aquí. Y vamos a poner el... ¡No, no tenemos nutrientes! ¡No tenemos nutrientes! Muérdago misil. Venga, venga, venga. Cuidado por aquí. Muérdago misil. Más muérdago misil. Guardacelga por aquí. La reponemos. Más muérdago misil. Coco cañón, Coco cañón. Se está complicando la cosa, eh. Muérdago misil por aquí para el zombidito. Más guardacelga por aquí. No tendremos que reponer ninguna más. Sí, ahora mismo, pero por ahora no. Vale, reponemos este. Este guardacelga. Vale. Coco cañón por aquí. Por aquí también. Bien, y conseguimos otra vez el nutriente. Vamos a ponerlo en el muérdago misil. Por aquí, por aquí. Vamos a disparar todo el rato por ahí. Ahora por aquí abajo. Bien, 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 bien. Nos quedaría solo este zombie. Y tenemos la guardacelga. El coco cañón. El zombidito. Se me había olvidado. Muérdago misil. Bueno, ha saltado la corta césped, pero nos lo pasamos. Y nivel conseguido. Y pasamos al nivel 5. A ver en este. ¿Qué nos dan? Apison a flor. Lanza maíz. Vale, vamos a poner el lanza maíz por aquí. ¡Eh! El melón pulta. Perfecto. Perfecto el melón pulta. Por aquí vamos a poner el apison a flor. Que viene este solo. Por aquí más lanza maíz. La lechuga iceberg me la voy a guardar. Vamos a poner más lanza maíz por aquí. Y por aquí otra vez apison a flor. A ver si me dan otro melón pulta. Estaría bastante bien. Por aquí lanza maíz. ¿Por dónde lo pongo? Por aquí. Lanza maíz. Más lanza maíz por aquí. Venga. La melón pulta. Necesitamos otra melón pulta. Estaría bastante bien, ¿eh? Por aquí vamos a congelar este zombi. Bien, una melón pulta. Ahora sí. Congelamos este zombi también. Madre mía. Se están acumulando ya demasiados, ¿eh? Lanza maíz por aquí. Por aquí apison a flor. Que se cargue a todos estos. No, 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 no. Cuidado. Por aquí más lanza maíz. La melón pulta congelada está haciendo bastante. Pero no sé si vamos a poder con todos estos, ¿eh? Apison a flor. Más melón pulta. Y ahora sí, el primer nutriente. Vamos a poner en el melón pulta el nutriente. Nos cargamos. Bien, bien. Nos cargamos un montón, pero aún así. Cuidado, ¿eh? Por aquí conseguimos otro nutriente. Creo que ahora lo vamos a poner en el lanza maíz. Para dejarlos todos paralizados un rato. Por aquí vamos a poner la lechuga iceberg. Otra lechuga iceberg. Más lanza maíz. Ahora sí, ahora sí. Ahora ya están bastante alejados. Y ahora ya lo tienen complicado. Más lechuga iceberg. A ver si podemos poner una fila de lechuga iceberg. Venga, más lanza maíz por aquí. A ver si nos dan otra melón pulta. Bueno, tenemos dos apison a flor. Pero yo creo que esto ya... Más o menos... Más o menos estaría ya, ¿eh? Con las melón pulta y los lanza maíz. Buah. Está difícil la cosa. Apison a flor por aquí. Apison a flor por allá. Nos cargamos a todos estos. Por aquí otra lechuga iceberg. Y solo nos quedarían estos. Apison a flor. Nos lo cargamos. Y ganamos el nivel. Venga. Venga, que hemos ganado el nivel ya. ¿Es que queda algún zombie? Ah, no. Y vamos a pasar al último nivel. Nivel 6. A ver, veo bastantes lápidas por aquí, ¿eh? Ponemos frustrela. Vamos a poner también lanza plátanos. Por aquí, por las esquinas. Por aquí más frustrela. Y yo creo que para estos no nos va a hacer falta el lanza plátanos, ¿eh? A ver si podemos aguantar sin usar los lanza plátanos por ahora. Más frustrela por aquí. Más por aquí. Otro lanza plátanos aquí. Esta fila vamos a hacer la de lanza plátanos. Yo creo que sí, ¿eh? Si nos dan. Por aquí vamos a poner más frustrela. A ver que no se la coman. Lanza plátanos por aquí. ¡No! Se la han comido. ¿Vale? Vamos a poner por aquí más frustrela. Por aquí el lanza plátanos al del zombi con el cono en la cabeza. ¡No! Cuidado con este. El que tira los pulpos. A ver si nos lo podemos cargar. Se molesta bastante, ¿eh? Bien, nos lo vamos a cargar ahora con el lanza plátanos. ¡Biii! Bien, nos lo cargamos. Nos lo cargamos. Por aquí este que tira lápidas. Más lanza plátano por aquí. Conseguimos un nutriente. Vale, 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 vale. Vamos a poner el lanza plátanos, el nutriente en el lanza plátanos. Y nos cargamos un montón. Bien, bien. Lanza plátanos por aquí. No, cuidado con los loros, ¿eh? Cuidado con los loros. Que nos roban las plantitas. Cuidado el del cono en la cabeza. A ver si nos lo cargamos. ¡No! Se ha cargado a frustrela. Nos cargamos a estos dos. Por aquí más frustrela. No nos dan más lanza plátanos. ¿Por qué? A ver si podemos cargarnos a los... A los del pulpo. ¡Puuh! Se está complicando la cosa, ¿eh? Se está complicando. Más frustrela por aquí. Más por aquí. Lanza plátanos. Lanza plátanos. Venga, venga, venga. Nos cargamos a estos. Va a saltar la corta césped, ¿eh? Va a saltar la corta césped. A ver si lo podemos evitar. ¡No! Saltó la corta césped. Saltó la corta césped. Y nos quedaría aún una última horda, ¿eh? Vamos a poner aquí el lanza plátanos. El nutriente. Bien, bien, bien. Hemos conseguido bastantes... Bastantes zombies muertos. Por aquí. Por aquí vamos al del cono en la cabeza. Al pirata también. A ver si se carga algún lanza plátanos. Venga, lanza plátanos. Necesitamos más lanza plátanos. Por aquí vamos a cargarnos al del pulpo. Al del cono en la cabeza también. ¿Al del cono o al pirata? A los piratas, creo yo, ¿eh? Ahora sí, a estos. Nos los cargamos. Bien. Vale, los demás están un poco alejados aún. Vamos a poner en el lanza plátanos el nutriente otra vez. No, no, no. Nos tenemos que cargar alguno. Bien. Ahora, al del pulpo. A ver si nos podemos cargar al otro del pulpo por aquí. No, no, no nos ha dado tiempo a dispararle. No nos ha dado tiempo a dispararle. A ver si podemos... Vale, por aquí con el... Al del pulpo ahora sí. Ahora sí. Nos los cargamos. Bien. Por aquí más frustrela. Y cuidado que ahí en un sitio no tenemos corta césped. Bien. Lo cubrimos. Por aquí más frustrela. Que no nos carguemos... Venga, vamos a cargarnos a este. Lanza plátanos y nos lo cargamos. Sí, ganamos el nivel. El nivel y el evento. Ganamos el nivel, ganamos el evento y vamos a reclamar la recompensa. Lanzadora oscura. De planta carnívora. De guayalaba. Papapum. Y plantorcha. Bueno, y vamos a dejar el vídeo por aquí. Si te ha gustado no olvides suscribirte, darle a like, compartirlo y comentar. ¡Nos vemos!